Hola mis fabricantes, hoy vamos a hacer este hermoso joyero, alajero o simplemente como un cofrecito, está simplemente hecho con una cajita, es muy fácil, antes de ver el tutorial les invito a visitar mi canal, ahí encontrarán más de 130 trabajos, el enlace se los dejaré en la cajita de información, ahora si veamos el paso a paso, yo soy Erick y estas en fábrica de manualidades, estos son los materiales que necesitamos. Para esta manualidad vamos a necesitar una cajita como esta, aquí vino un reloj y nos trajo una almohadilla que es de un material como de piel sintética y nos va muy bien porque vamos a hacer una especie de cofre alajero o joyero y bien nuestra cajita cierra así como les muestro, no completamente sino con esa altura y pues bueno después que la limpie muy muy bien por todos lados y también le intenté quitar la etiqueta y pues se me estaba queriendo romper y decidí dejar así nuestra cajita, así que lo primero que vamos a hacer será pintar, vamos a cubrir nuestro espacio para no manchar nuestra mesa y bien como les decía vamos a pintar con pintura acrílica blanca la cual he mezclado con un poco de pegamento blanco, vamos a utilizar una esponja y vamos a darle pequeños golpes a nuestra cajita a toda la parte azul, vamos a darle dos manos y dejamos secar entre mano y mano, quiero que tenga esa apariencia rugosa que me gusta usar en los trabajos, también vamos a pintar en la parte de adentro solo las partes oscuras aquí tengo mi cajita ya bien pintada y pues se pone aquí de manera sencilla les decía que no cierra completamente o sea no cubre todo porque tiene aquí arriba unos pedacitos de cartón quiero decirles que pinte también la parte de adentro para que pues no se vean las partes azules y así se cierra nuestro nuestro pequeño alajero nuestro pequeño joyero como le llamen en su país y bien para decorar vamos a tomar la parte que es la tapa en la parte de arriba que es la tapa y le quiero poner este este encaje que usé con la botella si recuerdan hace como una semana que publiqué y un vídeo donde tengo este dejo de una botella bueno entonces esto debe ir pegado aquí para que de la vuelta quiero que no pase de las puntas es decir que no se nos vaya aquí sino usted hasta este lugar así de esta forma quedaría exacto aquí y aquí cortaríamos también y bueno vamos a utilizar para ello pegamento blanco voy a aplicar a toda la parte donde va a ir pegado vamos a recortar el el excedente aquí por supuesto también en este lado que esté a ras muy bien y así bien pegado ahora vamos a esperar que seque muy bien nuestra blonda nuestro encaje de papel para que podamos continuar decorando voy a pintar en color blanco la blonda que le puse porque no quiero que tenga este color crudo que aunque está muy bonito pero no es el no es el color que 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 me pudiera servir así que vamos a pintar todo completamente de blanco para posteriormente darle el color que queremos ya seco del encaje la blonda que le pusimos ahora vamos a pintarla para ello voy a utilizar este color morado aquí dice es un color blanco y vamos a hacerle vamos a pintarlo pero utilizando poca pintura casi como la técnica del pincel seco estoy retirando el excedente y vamos a ir pintando solo la parte del encaje así ahora vamos a preparar un poco de pintura de este mismo color color es apenas un poquito y voy a combinarlo con un poco de blanco porque quiero que el color de nuestro de nuestra pintura sea menos intenso sea menos fuerte así que voy a pintar con un poquito de blanco así hacemos un color más pálido y vamos a hacer algo similar es decir vamos a a quitar el excedente y vamos a hacer la técnica del pincel seco ahora sí a todo nuestro trabajo resaltando las texturas recuerden que tiene que tener muy poca pintura así y lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo de nuestra cajita recorte estas figuras estas flores en este papel es un papel es un papel como de regalo y para que la orilla no se vea tan marcada por el corte voy a agarrar esta tinta es un color rosa y se lo voy a poner aquí para que los cortes no se noten tan como les digo tan marcados y la verdad que le cambia a la figura cambia mucho la figura con las orillas así pintadas tenía un color café pero no no lo encuentro así que está bien con este este tono bueno luego termino con esto les voy a enseñar les voy a mostrar lo que quiero es pegar estas flores de esta manera vamos a pegar unas aquí otras a los costados para poder decorar entonces vamos a pegar unas para que vean como lo hago simplemente tomo el pincel pegamento blanco aplico en la zona y pego de esta forma así hacemos lo mismo con un pincel completamente seco vamos a terminar de pegar de esta forma ahora si vamos a decorar otras partes de nuestro trabajo le he puesto flores aquí al frente hacia arriba aquí al frente y de este lado no quiero sobrecargar con flores pero si quiero resaltar estas flores de esta manera voy a utilizar un barniz 3d esto nos va a llevar un poquito de tiempo porque hay que esperar a que seque el producto y tiene que estar así de manera horizontal es decir tiene que estar así fijo y vamos a aplicar el producto y ya no vamos a mover vamos a extender con un palito para que el producto esté en toda la figura no importa que pase un poco de el de nuestro trabajo pero debe quedarse más bien sobre la figura así así y lo vamos a hacer en todas las figuras ahora vamos a dejar que seque tiene que dejar tengo que dejar que pase al menos unas 12 horas bien ha secado nuestro barniz 3d quedó muy bonito quiero decirles que es importante que cuando le usemos este producto que es barniz 3d con un acabado vidriado como pueden ver vamos a ver y vean el brillo que tiene muy bonito bueno pues mi recomendación es que lo dejen secar de manera natural es decir a la sombra porque si nosotros lo ponemos al sol como hice en esta flor pueden ver esta que están muy bonitas pero aquí quedó un poco opaco porque con tal de apurar el secado lo puse al sol y solo me arrugó un poco el barniz y además lo dejó opaco así que ya saben no cometer este error bien ahora vamos a ponerle un barniz al agua solamente es para darle protección y brillo a todo nuestro trabajo antes de pegarle unas perlas que quiero que lleve para decorar y darle un poco de pues de más elegancia a nuestro alajerito a nuestro joyero o simplemente usarlo como un cofre voy a ponerle cuatro gotitas de silicón caliente para que nos sirva como patitas de nuestro cofrecito de nuestro alajero porque no quiero que pegue directamente al piso así que vamos a poner las cuatro gotitas como hacemos las hemas las falsas hemas de la misma forma voy a utilizar unas unas perlitas que tienen el tienen el pegante vamos a ir pegando aquí en la orilla así tienen el adhesivo y pues nos viene muy bien si vemos que no pega no hay ningún problema vamos a utilizar silicón caliente para poder para ver que se adhiera mejor así que veo que no me está funcionando así que vamos a ponerle un poquitito de silicón caliente vamos a ponerle otras perlas vamos a ponerle estas más pequeñitas pero si lo vamos a hacer con mucho cuidado porque son se tienen que pegar una por una vamos a ver si si podemos hacerlo así las quiero poner en estas partes donde están los agujeritos pero para ello voy a utilizar mejor pegamento blanco y espero a que seque así no corremos el riesgo que se nos manche el el trabajo y así es como hemos terminado este hermoso cofrecito que le servirá como alajero o joyero como vieron es muy fácil de hacer y usando materiales reciclados bien con esto terminamos nuestro tutorial de hoy si les gusto que me regalen un like también les pido que lo compartan para que más personas puedan verlo espero sus comentarios y sugerencias y los que no se han suscrito que lo hagan es gratis y no olviden activar la campanita de notificaciones eso es todo amigos nos vemos en el próximo video un saludo